En Brasil, las dos caras de la moneda en una acción perruna. Primero, un sujeto se acercó para acariciar a un perrito y aprovechó el momento para robarle su ropa. El perro, que estaba vestido con una camiseta, estaba parado en sus dos patas mientras disfrutaba las amistosas caricias del desconocido. Pero, cuando menos se lo imaginó, el hombre tomó la camiseta con la cual estaba vestido el perro y se la robó. El propietario se sorprendió de la acción, pero más todavía cuando vio a su perro de nuevo vestido, tras dar a conocer la noticia del robo de su prenda. Las cámaras de seguridad captaron cuando una mujer le coloca de forma amorosa un nuevo suéter al perro para reemplazar al que le habían robado. La delincuencia ya no respeta a las mascotas. Soy Diego Gil para Cancun Channel y Contrapunto de Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!